A raíz de este reciente conflicto que hubo de una persona muy sangrona, honestamente yo lo califique así, aunque en las redes le pusieron otro título, de que se bajó del avión comercial porque iba ahí el presidente y no sé qué rollo, y que ya lo comenté en algunos de los videos de Pueblo Informado, que se me hizo una mamarrachada honestamente y que además se me hizo más mamarrachada que se le diera tanto juego a este personaje. Bueno, pues total, si no te gusta viajar con López Obrador, pues bájate y se acabó el asunto. Pero a reserva de este asunto que ya lo comentamos, ya dije que es una mamarrachada y a este cuate se le está dando mucho juego, pues bueno, pues total, cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana en ese sentido, diciendo que se le dio mucha importancia, yo en ese video comentaba que sería bueno saber si hay un ahorro o no un ahorro entre el uso del avioncito presidencial de Calderón y Peña Nieto, comparado, aunque ese avión por sus características no podía viajar por todo México, no en todos los aeropuertos entraba, pero digo, por sus características, si esto era un ahorro, porque más allá del asunto del cuate este, de esta mamarrachada, pues es ver si esto funciona o no funciona, que López Obrador viaje en vuelos comerciales, si es un asunto de ahorro o no de ahorro, digo, a final de cuentas nosotros pagamos esos viajes, no se pagan con el, no se pagan del dinero de López Obrador, nosotros pagamos esos viajes, pues resulta que, pues vamos a ver si hay o no ahorro. Pues fíjate que si hay ahorro, y yo la verdad no pensé que fuera de esa manera, pero bueno, pues según estos datos si hay un ahorro, en términos generales, AMLO ahorra millones al viajar como turista, el gasto de los 11 primeros viajes nacionales de EPN, alcanzan para pagar todas las giras que el político tabasqueño hizo en 13 meses, bueno, o sea, si salieron más baratos, por lo menos comparados con EPN, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tuvo sus primeros frutos, por no volar y violar, en el lujoso avión presidencial, a pesar de las críticas recibidas por usar aerolíneas y vuelos comerciales para visitar cada rincón del país, el gasto de los primeros 11 viajes nacionales realizados por Enrique Peña Nieto, alcanzan para pagar todas las giras que hizo López Obrador en sus primeros 13 meses, López Obrador, su ayudantía, equipo de comunicación y otros funcionarios de la oficina de la presidencia, gastaron en giras nacionales, según este dato, más de 6 millones de pesos, casi 6 millones 408 mil, 6.4 millones para ser concretos, de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, según las copias de facturas de los viajes que tuvo acceso este medio de comunicación que se llama El Sol de México. Enrique Peña Nieto gastó 45 millones en sus giras a Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y otras entidades realizadas del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, es decir, su primer año. Aquí gastaron 6 millones y aquí gastaron 45 millones, o sea, 6 por 6, 6 por 7, pues sí, 7 veces más, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 7 veces más gastaba Enrique Peña Nieto. El boleto de avión más caro fue de 26 mil 389 pesos cuando realizó una gira en Tijuana, el 6 de enero del 2019. Los funcionarios de la oficina de la presidencia, quienes acompañaron al mandatario, anunciaron el programa Zona Libre de la Frontera, desembolsaron 17 mil pesos por el servicio de avión. En total fueron 43 mil pesos por ese viaje a Baja California. Desde el primer día de gobierno, López Obrador cumplió a cabalidad su promesa de campaña de no subirse y vender el avión presidencial. La primera vez que pidió la Secretaría de Hacienda subastar el avión presidencial fue en septiembre de 2015. Ahí lo vemos, felice y contento. Por esas fechas no había llegado a México el avión José María Morelos y había usado la aeronave como el presidente Juárez, fabricado en 1985. Ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, bueno, ya lo sabemos. Imagínense, ese avión no lo tiene ni Donald Trump, ni Obama, ni nadie. El Boeing 787 que en su actividad oficial realizó 214 viajes para Enrique Peña Nieto permanece desde el primer día estacionado en el aeropuerto de logística del sur de California. 214 viajes hizo Enrique Peña Nieto, 214 viajes. 214 viajes, si lo dividimos en lo que costó la mugrita esta, pues yo creo que salimos también perdiendo. López Obrador también ordenó la desaparición de, bueno, aquí ya son más datos que no tienen. Ahora solo lo acompaña su ayudantía a cargo de una persona, un restaurantero de origen ibanés y es candidato de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bueno, pues aquí está el tema y bueno, pues simplemente según estos datos, al final de cuentas, pues si hay un ahorro considerable, yo no, yo la verdad no tenía así como muy claro, hace tantos años que no viajo, que no tengo muy claro cuánto cuesta ya viajar por todo México, antes lo hacía prácticamente constantemente, bueno, cada rato. Y pues, la verdad es que si hay un ahorro, por lo menos en este primer año, de cerca de, pues siete veces más. Ahora, hay que tomar en cuenta que, pues Enrique Peña Nieto no solamente viajaba en, sino viajaba a su comitiva, y pues la verdad es que esto, pues es muy, muy, este, pues hacían ahí sus, sus lujitos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que costó ese avión presidencial, 3 mil millones de pesos aproximadamente, aquí se está viendo este dato, para que lo tomen en cuenta, dice, llega a México el nuevo avión presidencial, costó 3 mil millones de pesos, aquí está la nota, 3 mil millones de pesos, es de 2016, febrero, fíjate, febrero del 2016, estamos en febrero de 2020, hace cuatro años, el nuevo avión presidencial, con un costo cercano a los 3 mil millones de pesos, arribó durante las primeras horas al aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, pues eso es más o menos lo que dicen ahí, sobre este avión. Bueno, nada más yo quería hacer las cuentas, porque si costó 3 mil millones, y lo vemos así en términos, pues ahora sí que de cuentas, pues salimos perdiendo, como siempre, porque, pues si hizo, si esta cosa, el avión presidencial, y aquí voy a hacerles las cuentas rápidamente, para que las vean, y que estemos todos en la misma sintonía, si este viajecito costó, si este avioncito costó 3 mil millones, o sea, 3 mil, 2, y aquí hay, 2, 4, 3 mil millones, entre 214 viajes, ¿no?, según lo que dicen ahí, estamos hablando de que cada viaje costó en dólares, ¿no? entonces, 3, 6, 14 millones, 14 millones, no, pues es mucho, es muchísimo, muchísimo dinero, es muchísimo dinero, entonces, bueno, pues ahí está el dato, el dato señala que sí ha habido un ahorro, en lo que se refiere, pues, pues a los viajes comerciales, miren, es un asunto polémico, porque es un asunto, yo creo que, a final de cuentas, pues esto ha salido bien, por lo menos en números ha salido bien, yo tengo mis dudas, y esto es seguro, pero bueno, pues este, hasta el momento no ha habido ningún problema, de seguridad, y tengo mis dudas al respecto de si esto, de alguna manera, ayuda en algo, y pues ya vimos que sí, entonces, por lo pronto, en lo que se refiere a viajes, en lo que se refiere, en lo que se refiere, en lo que se refiere a ahorro, pues sí, ha habido un ahorro, 7 veces menos, mínimo. ¡Gracias!